Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Eh, nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti. Y yo, no imaginaba, esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, siempre seremos la pareja ideal. La pareja ideal. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Sin él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir. Ya atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender. Esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida, no sé qué hacer. Sin él, sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero se fue. Sin él, lo dejé partir, lo dejé partir y hoy no sé vivir. Sin él, lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él. Sin él, lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue He quedado de repente absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós Esto es un adiós No seas cruel amor, no oyerás a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me ves así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendo, queriéndote, a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No te ascuro el amor y no vieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Sola con mi soledad No imaginas cuántas ganas tengo de volverte a ver Siento que muero y tú, tan distante de mí Cómo te extraño, reconozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error, pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Me da pena recordar mi error, pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora te llamo, me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de ti Siempre volví limpia, sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre sigo abierta, transparente para ti Como el cristal y hoy como si nada tan tranquilo Me dices que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos, corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente, tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada tan tranquilo Me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte Mi problema será resignarme Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya bien, que te vaya mal